Música 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 El que no sube no cae. El que no sube, el que no sube, el que no sube. El que no sube, el que no sube. El que no sube, el que no sube. El que no sube, el que no sube, el que no sube. El que no sube, el que no sube, el que no sube. El que no sube, el que no sube, el que no sube. 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 El que no sube. El que no sube, el que no sube. El que no sube, el que no sube. 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 Bienvenidos todos los familiares, todos los amigos, vamos a tener una noche. Por favor, hay que ayudarlo, por favor, pendiente, que se vengan los cabezales, que se vengan los cabezales, porque el beso recibió un buen golce. Así es como se presenta la número 6, es el demonio, el que vieron a continuación en ese cajón metálico. Seguimos preparándonos con la siguiente jugada. El castillo, el peñito, el peñito, bien colocado, bien sentado, hay peligro, hay peligro, por favor, hay que ayudarlo, por favor, pendiente, que se vengan los cabezales, que se vengan los cabezales, porque el beso recibió un buen golce. Para aprovechar, aviéntensela de parado. Para aprovechar, aviéntense, que se vengan los cabezales, que se vengan los cabezales, que se vengan los cabezales, que se vengan los cabezales. Como listo y preparado, se abre la puerta metálica en el alcentor, le colocan bien las escuelas, que se vengan los cabezales, que se vengan los cabezales, que se vengan los cabezales. Para ponerlo en posición, posición segura para los cabezales, AJJ. Se le desmontó el muchacho. De plaza en plaza, vendedora de amor. El turno le ha tocado al parrandana. El turno le ha tocado al parrandana. El muchacho bien colocado, me siento de cintura, me siento de sabor, haciendo suyas sus jugadas, señor. Que acabó la chugada, se ven los cabezales. Hay que tener cuidado a la hora de vacarse, muchacho. Hay que tener cuidado. Se prepara el destonte, se baja, le suelta la espada al muchacho parrandero. Gracias. Gracias, padre. Ahora sí, muchachos. Una mano santa, sácalo tú, porque... A ver si nos quema la mano el muchacho, de él. Hay premios y es que... Se vuelve a la rueda, no pierdan detalles, señores. No pierdan... Sus posiciones, muchachos. El pelota, vamos a ver, en cualquier momento se viene la chugada. Se vuelve a la rueda. Se va a venir, sí, señor. Bien, está claro. El muchacho se está ladrando, se está recuperando. Se va, se va, se va. Se fue. Hay cuidado. Cuidamos que hay peligro. No. Esa ya fue otra historia, muchachos. No tenemos suerte, los mil pesos. Somos fantasía. Muchachos, póngale, póngale al ritmo, porque nos preparamos con otros mil pesos. Que me estás acariciando. Y tú, ven y ven y ven y ven. Que eso sea mi madre, que aunque la muerte me creó, pero no ha podido levantarte. Ay, yo me despido. Tengo clientes que me esperan. Y la gracia, es un chico. Tengo que acercarse a otro intento de los frutales, porque escúchalo. Así se juega el presente Europa. ¡Voy a salir!